Y continuamos con más información, fíjese que en San Felipe, Retaluleu, pues los fieles católicos se preparan para celebrar su feria titular en honor a la Virgen de Santa Catalina de Alejandría. Bueno, pero si usted quiere visitar el lugar, déjeme contarle que la feria comienza el día 21 y termina el 27 de noviembre. En las instalaciones del Salón de Usos Múltiples del municipio de San Felipe, las autoridades realizaron la coronación de la nueva reina de la feria titular en honor a la Virgen de Santa Catalina de Alejandría. que se desarrolla del 21 al 27 del corriente mes. La nueva soberana es Luisa Fernández Barrios de 15 años, originaria de ese mismo municipio, a quien las autoridades le otorgaron el cargo y esta lo representará en todas las actividades que se desarrollen. La verdad para mí ha sido una hermosa experiencia y también un gran orgullo para mi familia y sé que vale la pena el cuido que me da mi familia y también gracias a todas las personas que me apoyaron esta noche. La feria se inicia de ahorita el 21, el 25 es de melodía y finaliza el día 26. De igual forma se coronó a la señorita novia del obrero, ella es Yajaira Valesca López Delgado de 20 años. Elogiada me siento ya que el obrero es muy importante para San Felipe. Los pobladores se hicieron presentes y se sintieron satisfechos por haber participado en esta velada cultural. Hemos concluido pues los actos de mistidura y coronación de las reinas. Luego pues de aquí para adelante ya no tenemos coronaciones, sino estaremos esperando el 21, el día sábado, 9 de la mañana, el desfile que estará recorriendo las principales calles del pueblo. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín.